La Universidad de Guadalajara presentó el programa de la Muestra de Cine Guadalajara en Los Ángeles, que se realizará del 12 al 14 de octubre. La Universidad de Guadalajara tiene un profundo compromiso con la comunidad latina radicada en los Estados Unidos. La Muestra de Cine de Guadalajara creemos que es otro proyecto fundamental que busca promover, en este caso, el cine latino. Películas como Mariachi Gringo, Border Run, Fecha de Caducidad, Juan de los Muertos, Colosio del Asesinato y documentales como El Fogonero del Delirio de Gustavo Domínguez, producido por Canal 44, serán algunos de los filmes que se proyectarán en la Muestra de Cine en Los Ángeles. Muestra de Cine en Los Ángeles